Durante la década de los noventas y en el 2014, personal en representación de la NASA llegaron a Estación Marte en General Cepeda a fin de adquirir terrenos de este sitio. Recordemos que quienes habitan por el lugar aseguran que este punto está relacionado con presencia alienígena. Sobre este tema y relacionándolo con el ámbito cinematográfico, el artista Carlos Bielma nos presenta su exposición, la cual está montada en el Museo de Artes Gráficas de la ciudad de Saltillo, para que quienes deseen ser espectadores de la misma puedan acudir a las instalaciones de este recinto. Bueno, es una exposición que está basada en un cuento, entonces es muy narrativa. También era una ambición hacer algo cercano a la ciencia ficción, pero bueno, obviamente los recursos para hacer una película en el espacio o en Marte que pareciera bien hecho y real son muy complicados. Entonces de alguna manera también con esta exposición y con esta pieza me burlo de eso y le saco la vuelta y hago una película en Marte, pero en Marte Coahuila. Entonces adapto un cuento de Ray Bradbury de las Crónicas Marcianas, el último cuento que se llama El Picnic de un Millón de Años, lo adapto en Marte Coahuila. Cuando llegué al pueblo, me di cuenta que era un pueblo fantasma, que estaba en el abandono, que había muchos vestigios del pueblo habitado que alguna vez fue, y me parecía muy interesante cómo se parecía mucho al cuento. Entonces decidí hacer una adaptación ahí de este cuento que tiene un final muy interesante y que yo quería replicar en la exposición, en un video al final. Entonces no les voy a contar el final para no hacer spoilers, pero pueden visitar la galería y ver el video y ver la exposición. Bueno, básicamente es un cuento, un proyecto de muchísimo trabajo que involucró también a algunas personas, porque suelo trabajar yo solo, todo lo hago yo, normalmente pinto y entonces las pinturas las hago yo solo. Pero acá sí hubo un grupo de asistentes que me ayudó con las pinturas, obviamente para hacer el video sí hubo un crew, entonces sí hago un directo de fotografía, de cámara, varias cámaras, asistentes y una colaboración con Adair Vigil, con el que hice una de las piezas centrales, que es una escultura que también es un arpa de viento. Entonces en tiempo habrá tomado, digamos conceptualmente, la empecé a pensar un año antes, la empecé a acomodar ocho meses antes y el trabajo como tal fueron de cuatro meses más o menos, mucho trabajo. Entonces para mí fue muy divertido solucionarlo y encontrar las personas con quien lo podía solucionar. Entonces, pues sí, le diría a los artistas jóvenes que no se cierren a una sola cosa. Creo que el arte es un lenguaje y hay muchas maneras de decir tal vez la misma cosa, con video, con pintura, con escultura, con performance, no cerrarse a las disciplinas.